Empanada de carne mechada Comida típica de Venezuela Este propio un poquito de frijol Acá miren pollito con huevito Así comen en Venezuela Mejor que en Argentina Mirá Mirá que esto es gourmet ¿Cómo está esto? Carabota Mirá la arepita bebetta Esto es un lujo amigo Y empanadita de carne mechada Con esto vamos a comer rico Desayuna bien después de tanto hambre que pasamos Muchas gracias amigo Mirá como comen acá Esto es un lujo Lo único chiquito son las tacitas acá Porque bueno yo por lo menos estoy acostumbrado a las tazas más grandes Pero mirá lo que es este desayuno Boludo Estamos comiendo madera en Argentina Mirá acá Mirá Qué rico que queda el frijol Con huevo Pollo Y arepita Y miren cómo desayunan acá Frutas Huevos Jugo de naranja Y miren cómo son las facturitas acá Parecidas pero distintas Los pancitos muy ricos Los quesitos Los fiambres Te das cuenta cómo mienten de Venezuela Por eso no creas todo lo que ven en tu celular Duda Lo mejor es conocer la realidad por uno mismo Porque si uno cree cualquier cosa hoy en día Se dispersan mucho las fake news Y bueno Acá estamos desde mañanita Amaneció Acá en Caracas Como les digo Muy linda la vegetación Hay autos normales Como en todos lados No sé si ven motos O sea La verdad que No hace falta salir con custodia Por lo menos yo Y bueno Una ciudad más Nomás Me hace acordar Argentina Calle Auto Vereda Comida Lo que sí que bueno La diferencia es que Acá todo el mundo Mediáticamente Ataca todos los días Que acá no sé qué Que acá 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 te vuelen loco O sea Creo que la gente que no vivimos en Venezuela Conocemos más noticias falsas Que la gente que vive acá O sea Pero nada Me sorprenden Más son autos normales Mirá O sea Digáme ¿Están viendo alguna diferencia con Argentina? O sea Obviamente que Me falta conocer barrios más populares Porque estoy acá en la capital ¿No? Que bueno Caracas vendría a ser como Buenos Aires En fin Muy rico el desayuno Muy lindo el día Es como un verano Así que nada Vamos a seguir explorando Tengo ganas de ir a los barrios populares Eso me falta Tengo ganas de ir a los barrios populares Tengo ganas de ir a los barrios populares